Hasta mañana no puedo laburar, así que... No voy a tener un mango, me voy a cagar de hambre mal. Este boludo se ortigó como si yo me pudiera fugar del planeta Tierra, viste, una cosa así. Tengo una página de prensa en internet, con mi dirección, con todo. Es insólito, pero en todo sentido. Es más, si yo le quiero mentir a alguien, cuando iba al otro local, que estaba cerca de Plaza Italia, también decía que vivía acá, en la boca de sufre. ¿Viste el otro chabón de anteojitos? O sea, si yo quiero hacer una cagada, no te digo dónde vivo, ¿verdad? Y no lo publico públicamente durante años. Es una estupidez.